Volvemos a Zubieta, volvemos a las entrevistas en OneClub, pero en este caso nos pasamos al femenino. Aquí tenéis una pista de por dónde van los tiros, porque Samu hoy tenemos jaleo. ¿Por dónde van los tiros? Mira qué buen símil, porque aquí vamos a entrevistar a una persona que precisamente los para. Los para tanto, que el año pasado fue la Zamora de la Liga y este año le ha valido para que la selección española le convoque. Hoy, aquí en OneClub, entrevistamos al NLT. Sí, bueno, a ver, al final de este año no está siendo el mismo. Al final todo el mundo pensaba que del año pasado de hacer esa temporada, que esta temporada iba a ser igual o mejor o esto, pero al final los equipos cambian, también no es lo mismo la Liga, hay muchos cambios en muchos equipos y bueno, hay que seguir adelante, seguir ganando puntos y intentar estar más cerca. Al final los equipos vienen también con muchas ganas a por nosotras, entonces sí que nos falta un poco de eficacia. Al final, adelante, atrás, es que al final si te llegan una y te marcan, pero has tenido una adelante y no marcas, al final es un poco del equipo, pero bueno, al final hay que corregirlo y seguir. Lo más cercano que tenemos es la cuarta plaza, entonces hay que ir a por ello. Al final los equipos se han reforzado mucho y están muy bien, entonces hay que estar lo más cerca posible. Ahora mismo se podría decir, hombre, estar más cerca de todo, ir ganando puntos, sumar todo lo que podamos y quedarnos lo más cerca posible. Y al final, también jugar en casa de ellas, pues era lo complicado y bueno, al estar los dos equipos también fuera de casa, no conocen mucho el campo, teníamos esas ganas de poder dar ya el giro y que fuese distinto. No se pudo, pero estuvimos muy bien, aguantamos mucho y estuvimos muy bien y bueno, al final es lo que pasa, que al final un equipo sí tiene más eficacia o es mejor, pues eso. Yo creo que al final los equipos cada vez estamos más cerca, o sea, sí que están todavía por encima, pero ya no se ven esos resultados que se veían el año pasado tanto de 10-0, 10-1 o de tantos goles. Al final cada vez todos los equipos se van acercando más y les van plantando más cara. Muchos equipos están mejorando mucho y lo están dando todo al final luchando contra los de arriba y se está viendo. Al final igual equipos que el año pasado quedaron muy arriba, ahora están bajando un poco más y equipos que igual estaban por media tabla están subiendo mucho. Aquí muy bien, pues al final, bueno, a ver, a quién le gustaría siempre portería cero, pero bueno, al final nunca se puede tener la portería cero, pero si se suman puntos todavía mejor. Al final aquí siempre he estado muy contenta y siempre se ve que hacen muy buen trabajo y aquí dos añitos más. ¿Te ves muchos años en la Real? Puede ser, sí. Puede ser. A ver, nunca se sabe lo que puede pasar. Un año puedes estar muy bien, al otro peor o... Y te puede pasar justo la portera que tienes al lado, te puede comer el puesto, por así decirlo, y nunca se sabe lo que puede pasar, pero yo aquí estoy muy a gusto y estoy muy bien. Muy bien, al final esa competencia, competencia sana, al final es lo que nos lleva a nosotras a ser mejores, del no bajar ningún segundo en ningún entrenamiento ni nada, porque si no, si bajas un poco sabes que te puede pasar o al final ahí también nosotras tenemos la mejora de estate un poco más o más atenta o da un poco más o puedes, no, lo otro. Al final eso estaba bien también. Al final si no, un portero, si es siempre el titular o por así decirlo, yo creo que te puedes relajar. Y, bueno, a ver, puede ser que no te relajes y que sigas bien, pero en el caso de que te puedas relajar, luego pueden venir problemas. Eso lo ves también con tus compañeras el resto del campo en las posiciones. Sí, al final esa competencia sana te hace estar cada vez en cada entrenamiento, cada minuto o decisiones o todo más activo. A ver, al final son momentos en los que ellas también, pues, pues, al final te cambia mucho el partido, una decisión del árbitro. A ver, por ejemplo, contra el Tenerife, lo de Ana, todas estábamos flipando, al final decíamos, ¿cómo puede ser? Pero yo creo que necesitan, o sea, está bien que sigan dándole ellas también, pero que más vídeos o, no sé, más ayudas para que puedan ser mejores, que no digo que sean malas, pero que tengan ahí ese, para que tampoco cambie mucho el partido, porque da igual que nos puede pasar a nosotros como a otros equipos de pasar eso o una falta o que pite una falta que no es y luego viene un gol y ya te cambia todo el partido. O irte al descanso con 1-0 perdiendo que con un 0-0 es muy distinto. Al final, porque a nosotras es a las que más nos perjudica. Al final, en el campo una decisión de ellas puede cambiar mucho.